totalmente recuperado j barbin comunica que ya se siente mucho mejor si no sabe de qué se recuperó j barbin quédate en este vídeo porque aquí estará todas las informaciones así que suscríbete a este canal para que te mantenga el tanto de todo sin más preámbulo comencemos con las informaciones el colombiano sufrió de una desagradable temporada tras contagiarse del virus es bien sabido que el exitoso colombiano exponente el de género urbano j barbin tuvo como todos un año 2020 bastante agestriado cargado con el peso de sobrevivir a la contingencia sanitaria global tras haberse contagiado con la enfermedad y posterior a eso haber padecido de potentes episodios de dos de las tres enfermedades mentales más padecidas por las personas en la actualidad la cual es verdaderamente sin la ayuda profesional adecuada no se puede recuperar todo parece indicar que el cantante al fin se encuentra viendo la luz al final del túnel también sabemos que esta última semana el intérprete ha estado sumando logro tras logro pues por fin se efectuó su colaboración con jordan the night y al fin salieron al mercado sus tenis conmemorativo que por supuesto el modelo lleva su nombre y se ha visto que tiene un éxito total en venta y más con grandes celebridades a nivel internacional además recientemente haber ganado un grammy por mejor álbum de su género musical haber aparecido en la portada de una edición especial de la afamada revista forbes en su país la cual lleva por título los 50 más creativo un reciente rumor de que espera un hijo con su novia la modelo valentina ferrer y justamente esta semana volvió a ser portada de una reconocida revista de economía en colombia lo éxito únicamente se han estado incrementando para él aunque realmente como tal no ha mencionado nada abiertamente al público como en un vídeo o algún tipo de mensaje para su fan el día de ayer compartió una encantadora imagen suya donde hasta se percibe mucho más relajado y a gusto consigo mismo hasta podría decirse que se le ve muy feliz aunado al hecho que como pie de fotografía el colombiano decidió escribir tarde o temprano le sol alumbra para todo el mundo dando a entender amigos familia y millones de seguidores que se siente pleno en este momento escribió la pieza de entretenimiento claramente sus amigos más cercanos familiares fieles fan y claramente su pareja tras conocer todos los detalles y saber cómo estaba por el momento su salud mental este mensaje fue un total alivio para todos por lo que decidieron colocarle su respectivo mensaje de apoyo que tú opinas sobre esto deja tu comentario en la caja de comentarios